Porque usted lo pidió, la Orquesta Sinfónica de Chiapas inicia con nueva temporada de conciertos de verano totalmente gratuitos. Para esta temporada, al igual que la pasada, se continuarán llevando el arte y la cultura a diversos lugares de concentración masiva de la entidad. Vamos a seguir con la política de no solamente estar en los teatros, también en lugares públicos. Nuevamente estaremos en lugares como el Zoológico, el Somat, también en la Plaza Galería y en el Teatro de San Cristóbal, en los hermanos Domínguez, vamos a dos conciertos y van a ser tres conciertos los que se ofrezcan aquí en el Emilio Rabazo. Lo que buscamos y lo que queremos, que la gente empiece a sentir que este es su orquesta, es la Orquesta de Chiapas, que es una expresión que viene a complementar tal vez un poquito un espectro de oferta, un aspecto de actividades artísticas, culturales, entonces que la gente la sienta como suya, que asista. El primer concierto de temporada se realizó en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabazo, en Tuxtla Gutiérrez. El calendario de conciertos está disponible en la página oficial del Coneculta, www.conecultachiapas.gov.mx o a través de la red social Facebook Orquesta Sinfónica de Chiapas. En la Cámara, Christopher Canter, Carla Oliva Mesa, 10 Noticias.